Disculpa amigo lo que voy a hacer, disculpa, solo un poco No me regalen mas libros, porque no los leo Lo que he aprendido, es porque lo veo Mientras mas pasan los años, me contradigo cuando pienso 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A mi nadie me gana, Maule No, después de usted Evoca 1, dominicano, basado en Miami Six, del Distrito Federal de México Fue Edgar de Arca el que propuso esta combinación Que yo creo que si es un super reto Primero por el calor, segunda por que es una cúpula y la última por nuestros estilos que son muy muy diferentes entonces es un reto así súper chingón el poder si logramos acoplarnos como lo imaginamos va a estar chingón estamos haciendo Tlaloc Tlaloc es el dios del agua en México más de la zona del DF a donde quiera que voy me gusta plasmar mi cultura mezclarla un poco con la cultura de la zona porque quiero mostrar algo que yo sí sé bien y que la zona no conoce a la perfección podría venir aquí a hacer algo muy de la zona pero creo que ellos saben muchísimo más de la zona que yo bueno entonces averiguamos el nombre de lo que quiere decir Holbox que es laberito negro entonces vamos a mezclar un poco esta idea de laberito negro al centro Evoca va a ser un niño que tiene en posesión unas manos así que van a traer el poder de la pesca el mar vamos a enfocarnos un poco a esta cuestión del mar los ojos de Tlaloc normalmente no tienen este sol que le estamos poniendo como de iluminación pero aquí lo va a tener por el lugar representa una zona muy muy cálida serpientes Quetzalcóatl que representan la deidad a donde quiera que vayas que ya sea en la zona maya con Kukulcán o en el Distrito Federal con Quetzalcóatl por ahí va y pues también creo que vamos a ir improvisando claro, si siempre improvisamos un poco por las nubes sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!